Microempresarios, proveedores de productos nacionales al CEDEM, están preocupados por lo que pasa en el tema del subsidio. Aseguran que las empresas grandes están tras la nueva billetera móvil. Como ejecutivos representantes del sector de los micro y pequeños empresarios, estamos un poco preocupados, y así mismo también en el estado de emergencia, de que realmente, este está armando una polémica también, realmente, justamente. Este programa ha sido también una conquista social, a pedido de los micro y pequeños empresarios, de que realmente ellos han apostado, de que realmente podía existir, de que realmente nosotros podemos entrar como proveedores en CEDEM. Están queriendo avivarse empresas grandes, supermercados, realmente, y esto es lo que están apostando ellos, que sea ese como abierto, como billetera móvil. Entonces, realmente esto sería gran manera de afectar a muchos de los micro y pequeños empresarios, más que todo del sector alimento, transformador de material.